nose se calcula que las hormigas del planeta pesan lo mismo que la humanidad Si desaparecieran, se produciría un fenómeno ligado a la extinción Mucho más dramático que el meteorito que acabó con los dinosaurios En cambio, si se extinguiera la especie humana, en términos ecológicos, no pasaría nada Las personas no aportamos ya nada a los ecosistemas Solo gastamos Somos los más grandes consumidores Y sin embargo, nadie nos consume O sí, es el latido de la vida Es el latido de calla O sí, es el latido de la vida ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!